Nuevamente usuarios desde la planta de llenado de PDVSA Gas Comunal, desde la zona industrial de El Vigía, denuncian el abuso y la presunta corrupción que existe por parte de esta institución para vender el gas a los usuarios que día a día cubren justamente para poder adquirir este producto. Alcibiades Mora, quien es uno de los que se encuentra acá presente, nos informa cuál es la situación que ustedes están procesando día a día acá en este sector. Bueno, sí, muy claro. Lo que pasa es que aquí llegamos a las 4 de la mañana y esa inmensa cola de gas y de repente estos señores a las 12 del día dicen que ya no hay gas y todo el mundo quedamos ponchados sin carro para donde movilizarnos. Uno de los primeros puntos. Ellos le venden a lo que supuestamente le están dando día 20 y día 40 mil bolívares, le despachan el gas. Aquí, bueno, aquí hay gente también que tiene niños y que están esperando el gas en su casa para el consumo y para hacer comida. No puede ser que aquí hay madres, familias, padres, familias, personas de la tercera edad esperando por este producto. Dicen que no hay gas, pero sacan gas. A escondidas y sacan gas por la puerta sin que hagan la debida cola. Piden al Ministerio de Minas e Hidrocarburos soluciones al problema. Aquí en este municipio, por el sistema de gas que le pedimos al Ministerio de Minas e Hidrocarburos, que por favor se emboque a la situación. Acuérdese que el 20 de mayo vienen las elecciones presidenciales o es que están en contra del presidente de la república. ¿Cuál es el llamado? El llamado es que cumplan con el deber, con lo que ellos se han comprometido, de surtir al pueblo con este vital producto que en verdad está haciendo mucha falta en el municipio. Eso es lo que queremos, que se cumpla, que no ponga a la gente a secola y a madrugar arriesgando tantos problemas en la carretera y en la calle con tanta inseguridad que hay. Aquí hay gente de todas partes. Bueno, sí, vamos a escuchar a otro de las personas que se encuentran acá, usuarios, quien también quiere fijar su posición, su opinión al respecto. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Samuel, de verdad que doy las gracias a Canal B porque es el único ente que nos ha venido a apoyar en todo esto. Desde esta mañana estamos acá, en esta lucha. Asimismo manifestó que los trabajadores cobran por vender el producto. Lo hemos visto cuadrando lo que ellos cobran para poder despachar una bombona. Y el pueblo aquí, habemos personas que no hemos desayunado, habemos personas que no hemos almorzado, mira la hora que es. Y ahí adentro lo que hay es un gran tráfico de influencia, hasta los vigilantes. O sea, todo, todo lo que está de la puerta para atrás no hay uno quien sacar. Toditos tienen sus franelas rojas, tienen sus carnés, dicen que apoyan al partido, pero lo que están echándole es una broma al partido. O es que el partido es una cama de sinvergüenza, o es que el partido es una desorganización total. Migdalia Socorro, por su parte, reprochó que mientras el pueblo no tiene gas, salen camiones a despachar en otros lados. Mire, yo estoy aquí desde las 5 de la mañana, yo tengo dos personas discapacitadas, uno cieguito y mochito, a esta es la hora que todavía estoy aquí. Esto no puede ser, todo el tiempo es esto, pero para venderles en la calle, en la Panamericana, sí sirve, porque hasta una bombona se me había perdido. Y si no formo el belguero, disculpe la palabra, me la vieron robar y así se hubieran quedado la bombona robada. Sí, escuchábamos justamente a esta hora del mediodía, desde la zona industrial, en donde se ubica la planta de PDVSA Gas, en donde los usuarios están denunciando, como ustedes pudieron observar, la presunta corrupción, así como el abuso que se está cometiendo para poder adquirir este producto tan necesario. Indicaron que desde las 4 o 5 de la mañana permanecen haciendo largas colas para poder adquirir este producto para las diferentes familias que provienen de distintas comunidades del municipio Alberto Adrián y por lo cual exigen respuestas a las autoridades en esta materia porque ya no aguantan más. Adela Lozada, Noticias P.